Los dos vecinos del balneario Aguas Dulces salieron a caminar y se encontraron con estos restos de esta embarcación que tendría unos 300 años aproximadamente. Encontramos un barco o barcaza de madera con tornillería de bronce, lo que indica que es bastante antiguo. Además de encontrar los restos de la embarcación, también se hallaron monedas. Yo encontré una moneda que es de ahí por el 1600, cuando todavía las monedas se acuñaban con el sello del rey, pero no eran perfectas, eran cortadas como a machete, digamos. ¿Estamos hablando del 1700? Y ponle, ahí está, 1700. El bronce es anterior al fierro en la construcción de barco. Eso ya te va dando una idea de que eran barcos veteranos mismos. Entre La Paloma y la zona de Aguas Dulces hay un gran cementerio de embarcaciones del 1700. Es un pedazo de madera muy grande, entero, muy trabajado, con todos unos encastres para las costillas, serían, digo yo. La verdad que es una pieza muy interesante. Y después hay otros pedazos que están desperdigados. Lo que pasa es que eso está aterrado todo. Lo ha desenterrado la cañada. Justo la cañada en este momento está desembocando por allí y lo ha liberado y lo ha puesto a la vista. Pero eso está como, no sé, medio metro por debajo del resto de la playa. Estas imágenes del Centro Monte Carlo de Noticias son del 3 de abril del 2012. A 10 kilómetros del balneario La Paloma apareció esta fragata de carga, que se estima también era del 1700, similar a los restos que fueron encontrados en las últimas horas en Aguas Dulces. Tenemos una situación de muchísimos hundimientos. Si hoy se ve una carta náutica está salpicada de indicaciones de varios siglos, ¿no? Y algunas hasta se van descubriendo hoy. Los 200 kilómetros habría unos 200 naufragios, pero es muy difícil de saber, porque van a haber algunos que prácticamente ni siquiera están registrados. El caso, tú lo viste, es en Aguas Dulces, ¿no? Aparecen costillares de embarcaciones que no estaban registradas, ¿no? En 1969 un barco inglés se hundió frente a las playas de Barra de Balizas. De ese naufragio quedaron dos personas con vida. Uno de ellos vivió en Castillos y se cambió de nombre. Se trataba de un ciudadano alemán que pasó a llamarse Pedro Amonte. Vienen dos hermanas ahí a mirar el naufragio y visitaba, visita, viene. Una se arregla con el capitán del barco, el capitán León, y la otra se arregla con Pedro Amonte. Y se casa. Y las dos eran sobrinas del coronel Leonardo Oliveira.